Buenos días chavales, pues acabamos de amanecer nuestro primer día aquí en la playa de Gandía Y pues nada, hemos pasado una noche que si os contamos pues podéis flipar Hemos intentado dormir ahí atrás, ¿vale? en nuestra tienda de campaña Fuimos ahí anoche como a las 3 a las 4 de la mañana de la noche Nos metimos a la tienda, hacía un calor que no había quien estuviera ahí dentro Y bueno, pues nada, pues al final hemos acabado aquí, ¿sabes? Este es nuestro chiringuito, ¿sabes? Aquí tenemos al Max y a mi hijo durmiendo todavía, tú fíjate, me lo ha estampado Están los dos, cago con la cago Gracias por ver el video Gracias por ver el video